¿Cómo están? Bienvenidos a Tu Basura Mi Tesoro Fíjense el lote que compré el día de hoy Y eso me lo llevaron a la casa Son tarjetas electrónicas Por ejemplo, estas tarjetas Como verán, aparentan ser nuevas Y sí son nuevas Pero lo que nos decía el señor que nos lo llevó Es que son garantías Y que tiene alguna falla Puede ser que alguno de estos puertos Cualquiera que sea, ya sea este, 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 cualquiera Puede ser que haya fallado O, este, no sé, alguna cosita de aquí haya fallado Pero es increíble la cantidad de tarjetas Miren, miren la cantidad de tarjetas Y si observan Este tiene HDMI Esto quiere decir que las tarjetas son muy nuevas Incluso, pues, si observas se ve, se ve nueva Miren, una tarjeta viejita es esta Es una tarjeta viejita Y luego luego te das cuenta por los componentes más grandes Que la tarjeta es vieja Pero quiero mostrarles algo Pero, es que se oye, espérenme tantito Es que se oye algo muy raro por aquí Y, ah, es que estas cosas Tienen Ah, ya encontré lo que se oye Miren, tiene batería este adentro Y la única forma de De callarlo Es desconectar la batería, amigos Esto es peligroso, fíjate Que no me había dado cuenta Pero Este problema del reciclaje Este se abre de aquí Para sacar la pila Miren Se tiene que desconectar Ya se desconectó la pila Aquí está, miren Aquí está la pila Esta pila, como verán Pues, sigue funcionando Y el problema de tener Este tipo de cosas aquí Es que es peligroso Porque si estos dos polos Voy a ponerlo aquí Para poderlos mostrar Si estos dos Tú pones algo aquí Un alambre o algo Pues se calienta Y puede causar un incendio Por eso hay que tener mucho cuidado Con este tipo de cosas Pero Bueno, pues es parte del trabajo No me queda de otra Así Esta es la profesión ¿Verdad? Este sonriado que se puede Que se tiene Pero bueno Les sigo mostrando las tarjetas Y es que hay unas que La verdad es que están increíbles Miren Miren este tipo de tarjeta La verdad es que nunca me había tocado Y si observan Tiene un chorro de 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 disipadores Estos son disipadores Para Porque son Son tarjetas de gamers Que Estas las usan Las usan los que Usan la computadora Todo el día Y juegan a los videojuegos Miren la cantidad de entradas Que tiene Y Pues La verdad es que estoy sorprendido Me comentaba El cliente Que Que cada tarjeta Vale 300 dólares Y aquí Hay Son 120 kilos Entonces quiere decir Que hay 240 tarjetas 240 tarjetas Por 300 dólares Mínimo Cada una Esas de gamers Valen más Estas chiquitillas Que tengo que hacer Estas chiquitillas Estas valen menos Pero también Si se fijan Se ven nuevecitas O sea Lo que tiraron Es increíble Lo que tiran Y Si esas son las garantías Imagínense Todas las Tarjetas que consumimos La verdad es que Está fuera de control El consumismo Y hay que ser un poco Más responsables Y Acá tengo más Acá tengo más tarjetas Hay que ser un poco Más responsables Y utilizar las cosas El máximo tiempo posible Es la única manera De reducir Acuérdense que El ciclo del reciclaje Es Reutiliza Reduce Ah no Disculpanme Es reduce Reutiliza Y recicla Primero hay que reducir Usar lo más posible Lo que tenemos Sacarle el máximo provecho Para poder ayudar A la naturaleza Y luego Reutilizar Por ejemplo Si a una de esas Aquí les voy a dejar Si a alguien le sirve Alguna Pues que se la lleve Para probarlas Nosotros no tenemos Los procesadores Que es Pues lo más importante De la tarjeta Es este El procesador Que no venía Entonces sin el procesador Cada procesador Vale 6 mil pesos Ya lo Ya lo Ya dijimos Bueno vamos a comprar uno Para probarlas A ver si algunas Valen 6 mil pesos El procesador O 300 dólares Más o menos Cada procesador Entonces pues No vamos a comprarlo Se va a venir a la chatarra Es una desgracia Es una desgracia La verdad Para Para los gamers Van a sufrir Si ven esto Los gamers Por aquí venía una Que traía hasta No aquí sabe Donde quedó Pero traía un disipador En forma de Cargador de pistola O sea Super personalizada Y todo Este Está De verdad que está Difícil El consumismo Les invito a hacer tu parte Recicla todo lo que puedas Y nos vemos pronto Bye